Fue confirmado el fallecimiento del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, en un incidente todavía que no se ha dado a conocer públicamente y las autoridades están investigando. Sucedió en un hecho en San Cristóbal. El diputado por el PRM, me confirman el nombre, Eduardo Montaz, también resultó gravemente herido, así como el chofer del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Están relacionando la muerte del ex-rector de la UAS con Blas Peralta, presidente de la Federación de Camioneros. Y en la medida que vayan llegando informaciones aquí a NCDN y Agenda Noticiosa, las compartiremos con ustedes.